Noticias de Venezuela. Estos son los titulares. Crisis y pobreza. Situaciones dramáticas en Venezuela. Venezuela, país petrolero azotado por la crisis de gasolina. FECIO, es prioridad alivio migratorio para legalidad de venezolanos en Estados Unidos. En Venezuela, la trata de personas se ha convertido en un flagelo que empeora con la crisis. Y de esta manera, comenzamos con las informaciones. Una inestabilidad generalizada invade la vida de los venezolanos, desatando tragedias familiares imposibles de reparar. Un país en crisis y una pandemia que agudiza los problemas de los venezolanos ha generado el incremento considerable de la tasa de personas que atentan contra su vida en el país. El caos que se ha agravado en los últimos meses es el detonante de desequilibrios nerviosos, hasta depresiones silenciosas que aceleran el colapso de los venezolanos. Ante esta desgarradora realidad, surgen varias interrogantes. Es por ello que un grupo de psicólogos y psicoanalistas en Latinoamérica emitieron un comunicado en conjunto destacando que cuando hay predisposición de genética asociada, se debe estar alerta porque pueden presentarse actitudes y comportamientos frecuentes que pasan desapercibidos. Se recomienda tomar en cuenta las conductas y acciones de una persona cuando está sumergido en una crisis. Las conductas repetitivas, el insomnio, el proceso psicoterapéutico con esos pacientes es similar al de pacientes drogodependientes, en el aspecto de que necesitan constante supervisión y refuerzo. Se relató, es más frecuente que las personas que atentan contra su vida se vean dentro de lo que consideramos normal. Por eso es que en este tipo de casos alegan que estaban asistiendo al trabajo, conversaban con sus compañeros, pero al tener distorsiones cognitivas, cambios de ánimo drásticos, allí si hay indicios de que algo no está bien y se debe atacar. Así se explicó. Los expertos señalaron que hay casos en los que las familias detectan que algo no está bien, pero no tienen las herramientas o los mecanismos para atender el problema, ya que implican exámenes, evaluaciones, las consultas psiquiátricas, terapias psicológicas, medicamentos, que muchas veces la situación económica en Venezuela impide que se puedan costear. También se deben evaluar la calidad de los psiquiátricos públicos y el costo de los centros privados. Las colas desde la madrugada han vuelto al país para que los ciudadanos se abastezcan de combustible. Aún no se han cumplido dos meses que llegaron los buques iraníes para atender la escasez de gasolina que había en Venezuela y ya se comienzan a ver las colas para que los ciudadanos abastezcan los tanques de sus vehículos. De acuerdo con informaciones reseñadas por la prensa internacional, Venezuela entra nuevamente en una crisis por la escasez de gasolina que vuelve a reinar en las estaciones de servicio del país generando incertidumbre entre los ciudadanos. Aseguran que una de las formas implementada por Nicolás para evitar un colapso masivo fue la cuarentena radical a propósito de la llegada de la pandemia por COVID-19 al país. El gobierno dejó de vender gasolina en dos estados fronterizos, Tachira y Zulia. En estos últimos días de julio, reapareció un mercado negro de combustible que tasa en un dólar cada litro de gasolina. Se mencionó en dicho reporte. Asimismo, se confirmó que el ingreso de gasolina por la frontera es irregular. Simboliza la enorme metamorfosis que se ha registrado durante los últimos 20 años, pues por décadas el contrabando fue en sentido contrario y se sacaba gasolina venezolana para ser llevada a territorio colombiano, se destacó. Durante el mes de mayo, tras 10 semanas en las que no se comercializó formalmente combustible en Venezuela, según el oficialismo, para prevenir la propagación del COVID-19, decidieron recibir los cinco tanqueros provenientes de Irán para abastecer al país de gasolina. Pero poco queda de la misma, pues las colas comienzan a reaparecer en las gasolineras del país. En algunos estados, como Carabobo, en el centro del país, o Mérida, en la zona andina, los gobernadores regionales han optado por impedir que las personas pernoten en las estaciones de servicio. De esta forma, cada día debe iniciarse una cola desde cero. En la ciudad de Barquisimeto, capital del estado Lara, realizan colas desde horas de la madrugada. Largas colas, en al menos media docena de estaciones de servicio de personas que habían dormido dentro de sus vehículos para no perder el turno de la cola, con la esperanza de que en algún momento les llegara combustible. Continuamos con la siguiente información. El embajador de Venezuela ante los Estados Unidos, Carlos Vecchio, informó sobre los últimos avances del gobierno legítimo para lograr una transición a la democracia en el país. Asimismo, dio cuenta de las gestiones de la representación diplomática con el fin de lograr una medida de protección migratoria para los ciudadanos venezolanos en los Estados Unidos. Destacó en entrevista que él y otros funcionarios de la embajada impulsan un mecanismo que les ofrezca a los venezolanos un estatus legal en los Estados Unidos y exaltó que la dinámica interna del país ha retrasado esa posibilidad. Para nosotros, según sus palabras, es una prioridad que podamos tener un alivio migratorio que le permita a los venezolanos estar aquí legalmente y que puedan trabajar y que ninguno sea deportado, resaltó Vecchio. Asimismo, indicó que tanto en partidos republicanos como democráticos ha encontrado una necesidad de apoyo para transitar hacia un estatus de protección temporal o a cualquier mecanismo que permita esa aprobación a los venezolanos que atraviesan una situación compleja. Esto les permitiría estar en mejor condición frente a la crisis, precisó. Están dadas las condiciones para que se acelere su aprobación y en eso trabaja la embajada. Cientos de venezolanos están atrapados en el exterior y no han podido retornar a Venezuela, afirmó Vecchio. En ese sentido, recordó que desde cuando se detectaron casos por la pandemia se sugirió no cerrar el espacio aéreo a los venezolanos. Hicieron todo lo contrario. Ningún país ha hecho eso con sus connacionales. Nosotros censamos a nuestros ciudadanos, que son cerca de mil, y gestionamos dos aviones totalmente gratuitos con salida desde Miami, escala en México y llegada a Venezuela. Cumpliendo todas las medidas sanitarias y de seguridad. También hablamos con aerolíneas privadas para que cumplan con los ciudadanos. Pero el oficialismo prohíbe el ingreso de cualquier opción, no solo desde los Estados Unidos, sino desde cualquier país. En más noticias tenemos que... David Smolansky, comisionado de la Organización de Estados Americanos para la Crisis de los Migrantes, dijo que solo en Trinidad y Tobago 4.000 venezolanos han sido víctimas de este delito. Tenemos todo el drama que se da hacia el Mar Caribe, sobre todo en el estado Sucre, en Venezuela, y Trinidad y Tobago. Se calcula que al menos 4.000 venezolanos han sido traficados a través de Trinidad, muchos de ellos desesperados por salir de la crisis. Se trata de grupos alejados de la ley, que los terminan llevando a ese país, y luego lo trasladan a otra isla del Caribe, o son vendidos a otro continente como Asia. La denuncia la hizo David Smolansky, comisionado de la Organización de Estados Americanos para la Crisis de los Migrantes Venezolanos, durante el foro. Trata de personas, el secreto a voces ignorado por el estado, realizado en Colombia. Smolansky informó, el más reciente estudio de Stop Human, determinó que desde el año 2018, unas 337 venezolanas migrantes menores de 27 años de edad, han sido traficadas a Guyana. Resaltó, es muy importante hacer visibles estos delitos, pues, al igual que la hambruna en Venezuela, la trata de personas, también se ha incrementado en los últimos años. Destacó, que debe haber cooperación de los países vecinos de Venezuela, para detener el tráfico de ciudadanos. En su opinión, de parte de Trinidad y Tobago, no ha habido cooperación, sino que por el contrario, se ha convertido en un santuario para la actividad ilícita. ¡Hemos llegado al final de las noticias de Venezuela! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Suscríbete, dale like al video y deja tu comentario! ¡Hasta una próxima emisión!